Si tu padre no me deja Yo soy escravo de tus labios Adicto a cada beso que me das Dominado por tus ojos Por tu piel, por tu voz Y nunca mirar Quiero despertarme enredado a ti cada mañana Que el olor de tu pelo suelto se quede en mi cama Escondidos Ocultos bajo fachas de cupido Marcándonos también con besos de amor Un amor prohibido Escondidos 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 Sonos Escondidos Escondidos ¡Bravo, bravo, bravo!